¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su espacio y en esta ocasión traemos para todos ustedes desde Bélgica Cornet Oaks Smoke Si quieres conocer un poco más de esta cerveza Simplemente quédate en el canal Esto es Birchon Bien amigos traemos a este canal una cerveza más de Bélgica No es una cerveza trapece pero es una gran cerveza de prestigio mundial Ya ganadora de algunos premios europeos a la mejor cerveza en su estilo Esta cerveza Cornet Oaks Smoke Esta cerveza data o la historia de esta cervecería data del siglo XVIII Donde el conde de Stouffer ordena al mayordomo del castillo de nombre a Theodor Cornet La elaboración de una cerveza fuerte De tal modo que se ordena la creación de esta cerveza Teodor Cornet ordena cumple el mandato de de del sir de su amo y este crean esta belgian strong ale rubia Cuya particularidad es de que en el proceso Bueno originalmente era añejada en barricas de roble Lo cual imprimía notas amaderadas y un toque a vainilla Y posteriormente ya la cervecería La cervecería se inspira en esta historia La cervecería es Ruderich de Horn No se si alcanza a ver Y crea Retoma esta historia Crea esta cerveza Que originalmente se llamaba Theodor Cornet Después nada más se quedó como Cornet Y cambió un poquito el proceso De lugar de utilizar barricas de roble Este Utilizaba virutas En este caso Virutas tostadas De roble Que más podemos decir Y Al ancestro del dueño del castillo Del Sir Salomon de Hugh Este Que era Salomon Mangel Este Que era un caballero Pusieron su imagen aquí en la etiqueta Para dar un simbolo de fortaleza Vigurosidad Y Etcétera No esta cerveza la utilizaban Para los Originalmente para los invitados Muy especiales Y únicamente en ciertas ocasiones A los invitados del castillo Bien Estamos hablando que es una Belgian Strong Ale Este En presentación de 330 mililitros Botella color ámbar Y tiene una gradación alcohólica poderosa De 8.5 grados de alcohol por volumen Se recomienda servir En una temperatura entre los 8 a los 12 grados Fresca Y pues bien Ya se antoja servir esta Esta buena cervecita Así que vamos a pasar amigas y amigos Al destapis Vamos a proceder a servir Muy bonita colcholata Huele genial Huele sensacional Estas cervezas suelen estar bien carbonatadas Tiene una doble fermentación En botella Entonces pues vamos a A ver Cuando hablo de una doble fermentación en botella Es que tiene una segunda fermentación en botella O una refermentación ya en botella Y se arroja bastante espuma Se ve bastante bien Normalmente no me falla el servido Pero esta si arrojó bastante espuma Vamos a guardar a que se disipe Vamos a terminar de servir Ya pasaron algunos minutos Pues bien amigos Ya tenemos esta cervecita aquí Este Servida desde hace rato Era cristalina Pero bueno Al coronar la cerveza Se está Decía Decía un Mi buen amigo Toxicor Que era como El efecto de lava Que va cayendo Todos los sedimentos Sin embargo Si se aprecia Se está volviendo turbia Pero si se aprecia Que está bien carbonatada Tiene una espuma Algo porosa Blanca De Mediana retención El color pues es un dorado Brillante Este Y Burbuja Pues compacta Pequeña Y Mediana Tiene el encaje de Bruselas Perfectamente Bien Y Vamos a pasar A las notas Aromáticas Son intensas Las notas aromáticas Huele Delicioso Huele dulce Maltosa Obviamente Como El aroma Del mosto Huele Muy dulce Huele algo frutal Si se detectan A lo mejor Me estoy sugestionando Un poco Pero Si se notan Ciertas notas A A vainilla No le noto Ese toque ahumado Bueno si de lejos Tan Ligero Ligeras notas A madera Típicas notas A levadura belga Clavo de olor Pimienta Frutos Como Durazno Tejocote Te invito a beberla Y No esperemos más Amigos Vayamos a lo interesante Sensación en boca Y sabor Para todos ustedes Prost En boca si cambia Ok Tiene un cuerpo Peligrosamente Ligero Carbonatación En boca Está baja Digo no que le falte Pero tú la esperabas Muy muy carbonatada En boca No se siente así Está abajo del medio La carbonatación Si es refrescante Aunque su finalidad No es refrescar Es Prácticamente Estamos hablando De una triple Y entraría en esas cervezas De meditación Creo yo Es licorosa Es licorosa Dulce Frutal Aquí si en boca Si sientes Que hay como Una atmósfera De Ahumado Que se queda En el paladar Y en ciertas partes De la lengua Las notas A madera O sea Si Si sientes Como una Una ligera Nota Fogata En boca En boca Ligeras notitas Especiadas Clavito Pimienta De olor Digo Clavito De olor Pimienta La nota Vainilla En boca No se siente No es más bien Aromática Más bien Muchas Notas A madera Es cálida Debes darles Sorbos Pequeños Si no Aparte De que te va a dar Una pegada Tremenda Son 8.5 Grados De alcohol Además Este La nota Alcohólica Que está muy Presente Puede hacerse Muy invasiva Incluso Puede hasta Penetrar En tu nariz Tiene un final Tiene un retrogusto Largo Sutilmente Amargo Seco Ahumado Y especiado Está Está muy Buena Muy buena Cerveza Este Mucha gente La ve Y no le llama La atención La verdad Es que Su diseño De la etiqueta Realmente Creo que No es el mejor Digo No está fea Ni nada Pero creo Que podrían Hacer algo Que llamara Un poquito Más la atención Pero Es una Excelente 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 Cerveza Pues Prácticamente Como todo Lo que se produce En Bélgica Amigos En cuestión De cerveza Yo la recomiendo Ampliamente Y que creen La tenemos Disponible En últimas Piezas En el Beer Joy Store Así es Amigas Y amigos Si quieres Probarla Quieres Adquirir Una pieza De Cornet Oak Smoke Pues Mándanos Un inbox A través De nuestra Página En Instagram En Facebook Este En Facebook Beer Joy Store En Instagram Dig Y en Bajo Beer Joy Store Te la cotizamos Me parece Que la tenemos A 95 pesos Es una Excelente Relación Calidad Precio Para una Cerveza Belga De este Tipo Este Y Te las Podemos Enviar A cualquier Rincón De la República Mexicana Y hacemos Entregas Personales En ciudades Como Irapuato O Salamanca Salamanca También dependerá Mucho Del volumen De cervezas Que pidas Te las Podemos Llevar Hasta Algún Punto En la Entrada De Irapuato Salamanca Y Bueno Pues Este Y si no Pues si La venden En la Boutique De tu Ciudad Pues Este No dudes En adquirirla Darle una Oportunidad Sé que No te Vas A arrepentir Y en Caso De que Ya la Hayas Probada Amiga Y amigo Te invito Que en El Buzón De Comentarios De Este Video Compartas Tu Experiencia Y Tus Opiniones Sígueme También En mis Amas Redes Sociales Virjoy MX En Facebook Y en Instagram Y te Recuerdo Que Todo Bueno No Todos Cada Dos Viernes A través De la Cuenta De Instagram Abadía Virtual En Compañía De Mis Queridos Hermanos Canales Hermanos Som Y Beer Cast Desde Buenos Aires Argentina Y Beer Metal Desde Aguascalientes Tenemos Un Podcast Abadía Virtual En Donde En Compañía De Grandes Invitados Hablamos Sobre Diferentes Tópicos Del Mundo Cervecero Danos Seguir En La Cuenta Abadía Virtual En Instagram Y Entérate De Primera Mano Cuando Será La Siguiente Transmisión En Vivo Y Que Invitado Tendremos En Ella Vienen Muchas Muchas Serpresas Muy Buenas Hemos Arrancado Ya La Segunda Temporada Con Todo Con Todo Amigos Y La Verdad Este Esto Apenas Está Comenzando Bien Muchísimas Gracias Por Acompañarme Hasta Este Momento Del Vídeo Si Te Gusto Obsequianos Un Like Y Comparte Y Si Ya Te Suscribiste Al Canal Muchísimas Gracias En Caso Contrario Te Un Abrazo Soy Su Amigo Jorge Santé